El director de inspección y reglamentos del municipio de Puerto Vallarta, José Juan Velázquez Hernández, informó que a casi año y medio de la pandemia por COVID-19, esta área ha sancionado a 250 establecimientos comerciales y se han clausurado a 35, solo por el aspecto del incumplimiento de los protocolos de sanidad. En cuanto a los giros que se han clausurado, comentó que han sido variados, desde centros nocturnos hasta tortillerías. Aquí ha sido muy variado, regularmente sí tiene que ver más con el tema de los negocios que tienen que ver con actividades recreativas, como son los bares, los restaurantes o las discos, pero ha sido bastante variado, tenemos tiendas de abarrotes, tenemos depósitos, hemos tenido tortillerías incluso, que no cumplían con el tema de las medidas de higiene, pero sí, regularmente la tendencia es mayor hacia aquellos que tienen actividades recreativas. Reiteró que el número de clausuras y sanciones son por el tema de que no se respetan las medidas de sanidad, ya sea el uso de cubrebocas, no tienen los filtros de seguridad como tapetes sanitizantes o superaron el aforo y los horarios permitidos. Cuando menos se acataron fue al inicio porque era una situación novedosa para todos, no sabíamos, era escaso el tema, no encontrabas los tapetes, no había termómetros para poder tenerlos, había escasez, entonces cuando más hubo incumplimiento de protocolos fue al inicio, por esta situación que te explico, posteriormente nos fuimos acostumbrando, se fue conociendo, se fue dando difusión a todas estas medidas, entonces hoy a estas alturas ya todos los conocemos. Por otro lado, destacó que para la temporada vacacional de verano estarán montando un operativo para reforzar la vigilancia en la franja turística. Asimismo, el presidente interino de Puerto Vallarta, Jorge Antonio Quintero Alvarado, destacó que para el reforzamiento de las medidas de sanidad ante el alza de contagios en la ciudad, se está trabajando con todos los sectores para que cumplan con los protocolos y si es necesario contar con más personal para realizar los operativos por parte de reglamentos, podrían solicitarlo al gobierno del estado, pero hasta el momento no hace falta. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. 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 Gracias.